Poco a poco, en el área metropolitana de Guadalajara, se suman más personas al buen vivir y al respeto a la naturaleza. En ese contexto, tres organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario IMDEC y la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, realizarán el tercer Festival de la Tierra del 20 al 22 de abril, al que se espera la participación de 15 mil personas. Las dos preguntas que quienes habitamos el planeta debemos hacernos es ¿Qué ha hecho la Tierra por mí y qué he hecho yo por la Tierra? señalaron los organizadores. Javier Rodríguez Curiel, integrante de IMDEC, dijo que todos de una u otra forma tomamos acciones para cuidar el medio ambiente. Lo que pasa es que todos tenemos una actitud sustentable en cierto momento de nuestra vida y lo que estamos haciendo es una invitación justamente a hacer conciencia de eso, de qué estamos haciendo. Justo cuando nos levantamos y escuchamos la gotita de agua en el lavabo y hacemos algo por cerrarle ahí a esa gotita, ahí estamos haciendo una actitud sustentable. El Festival por la Tierra se realizará en dos sedes, los días 20 y 21 de abril en la Plaza de las Américas en Zapopan y el día 22 en el Parque Agroecológico Zapopan en Santa Margarita. Rosario Anaya, responsable de Economía Solidaria de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas señaló que muchas personas pasaron ya de la queja a la acción. Yo creo que el planeta cada vez se escucha más voces hablando acerca de esta otra forma de vida, de esta otra forma de construcción. Creo que ya las malas noticias nos llevan ya no solamente a asustarnos sino a accionar. Durante el tercer Festival de la Tierra se tiene prevista la realización de 30 talleres y de 30 actividades artísticas, indicó Elena Ochoa Mendoza, coordinadora del Centro de Investigación y Producción de Tecnología Ecológica para la Vivienda. Vamos a tener talleres de bioconstrucción y esta bioconstrucción que es una manera ancestral de construir, que no consume energía, que no afecta de manera negativa al medio ambiente. El 22 de abril es el Día Mundial de la Madre Tierra y el objetivo es crear conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señora Informativa, Ignacio Pérez Vega.